Ramón Antigua Brito, celebrando con mucho amor la Navidad, no recibiendo con mucho amor a Ramón Antigua. Saludos. ¡Ay, Dios! Feliz Navidad, Antigua. Muchas gracias aquí en este fresquito que hay en Navidad. Vamos a ver si no hay tanta calentura en lo que comentemos. Sí, cuando habla de ambiente, no sobre todo en el canal que nos ofrece, ¿verdad?, todas las condiciones para nosotros hacer el trabajo, sino también el clima que se ha tornado fresco en los últimos tiempos. Y debo decirle que cosa que me encontré ahora cuando venía hacia acá, la calle Salcedo casi vacía. De congestionada hoy. Hay neblina, no hay nieve, hay neblina. La calle está muy, el cielo gris, un ambiente muy fresco. Y como no hay muchachos que llevar a la escuela. Correcto. Antigua, entrando en materia de inmediato, en este segmento de política de otro nivel, vamos a ver en un momentito, a ver si el ingeniero Paulino tiene por ahí un videíto que nos trajo Antigua donde sale el miembro del comité político del partido de la liberación dominicana, Félix Jiménez, cariñosamente, Felucho, ¿verdad?, con unas declaraciones, las cuales nosotros con Antigua aquí vamos a analizarla y a comentarla. ¿Está listo Melvin el video? Ok, adelante Ingeniero Paulino. El partido de la liberación dominicana de que se haga justicia. El problema es que de un tiempo acá hay unos jorocones, hay unos turpenes, que no solo es que roban, sino que además se sienten infelices si no exhiben lo que roban. Es que no es solo que la población sabe que este individuo robó, sino que este individuo anda con helicóptero propio y compran yates, y compran unos jipetones, y carros deportivos, y regalan a Mercedes-Benz, y les regalan a un amante o a una amiga un greenhouse. Bueno, ahí vemos nosotros unas declaraciones antiguas que daba a Felucho Jiménez con su estilo característico de decir las cosas y hasta su tono de voz, y quisiéramos ir por la opinión de Antigua con respecto a estas declaraciones. Entonces, en el mundo, primero usaré esto, ¿no? Sí, que se le iba a escapar, porque yo ahorita hablábamos de las mascarillas y... Y hacían las referencias que yo siempre uso. Correctamente, que es esta. Traje, quise compartir con ustedes, con todos, esta intervención en un programa de televisión de cobertura nacional de Felucho Jiménez, en atención a que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, los congresistas, se levantaron el martes de su curul, de sus asientos, y se fueron en protesta. Porque a Danilo Medina le están haciendo, sale 90 veces el nombre de Danilo Medina en el expediente de 3.445 páginas que ha depositado el Ministerio Público ante el tribunal que conoce del caso Antipulpo, en el que está como figura principal Juan Alesi Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina. Y ellos entienden que es una falta de respeto. Entonces ellos dicen que es una falta de respeto, que es para acorralarlo, que es para hacerlo, para debilitar el posicionamiento que tienen, que ellos tienen un 35% de la popularidad de la aceptación del electorado dominicano. ¿Y qué relación antiga marca eso? Que tú tengas un 35% de popularidad, de aceptación de la población, con el caso Antipulpo. ¿Y en qué encuesta fue que ellos salieron valorados? Una autoevaluación. Luis Abinader tiene hoy el PRM, según ellos tiene un 37% y el PLD un 35%. Entonces por eso es que el PRM, el gobierno del PRM, según los PLD están, ha intentado involucrar a Danilo Medina. Para disminuir esa popularidad. Te repito que quise traer ese video, porque ese es un miembro del comité político fundador del Partido de la Liberación Dominicana, Felucho Jiménez, que dice que no solamente que roben, que lo exhiben. Y se refiere a los PLDistas, no se refiere a más nadie. Y es igual que aquel documento que salió como una especie de libro, el árbol de la corrupción, que lo promovió Franklin Almeida, el de los Alic Davison y los pitillos, aquellos que se compraron, se pagaron, pero nunca se usaron, que chulo, que chévere. Entonces, Felucho Jiménez, dijo eso hace un par de años, a la sazón siendo todavía gobierno, el PLD. Y entonces, Leonel Fernández, en una época como esta, días anteriores al de hoy, Leonel Fernández, diferente a como lo ha hecho Danilo, que se ha escondido, que ha rehuido a su responsabilidad como representante de todos los dominicanos, en su condición de presidente, de formar parte o ser la primera figura del país, en función de las competencias que le da la ley por el proceso de votación del que fue eleito. Leonel Fernández, en el 2000, en el año 2000, justamente cuando el gobierno de Hipólito tenía apenas unos dos meses de instaurado, tres meses de instaurado, Leonel Fernández fue a la Procuraduría General de la República con un documento que decía que él se hacía preso para que la Procuraduría General de la República, a la sazón dirigida por Vigilio Bello Rosa, lo investigara, lo investigara, que fue un momento en que Leonel fue con una gran cantidad de peledeístas y la policía lo enfrentó con bombas lacrimógenas, fue de ahí donde salió la frase célebre de Hipólito, de que los expresidentes no se molestan, que quedó constituida en la constitución de los políticos. Y ahora que usted trae a colación, rememorando esa acción que hizo el doctor Leonel Fernández Reina, ¿usted quiere asociarlo, traerlo a colación precisamente porque Antigua y Julito Jacín están invitando a que vaya y se ponga a la disposición? No, no, no he visto a Julito Jacín, pero con relación a lo que dice, no he visto a Julito Jacín, pero qué bueno que él coincide conmigo. Cuánta humildad, cuánta humildad. Lo que quiero hacer es el símil, la relación entre el nivel de responsabilidad de un funcionario y otro. No estoy defendiendo a Leonel, porque si me pagara como abogado quizá lo hiciera, pero no soy abogado de él. Lo que sí pienso, que lo que mejor le pudo haber convenido al PLD era Danilo Medina salir, como él se argüye el argumento de que él es el presidente del partido, el jefe líder. Salir a defenderse. No, a ponerse a disposición de la justicia. Exacto, porque defenderse de qué. Como él no está imputado directamente, y como él no tiene ninguna responsabilidad, porque eso fue su hermano, entonces va a la Procuraduría de la República y aporta disposición. Él no está acusado porque supuestamente fue otro, pero esas 90 veces que aparece en ese pediente... Él va a esperar que lo llamen, y como dice Vázquez, esto como que es seguro. Mira, en ese momento en que Leonel Fernández fue a la Procuraduría de la República a entregarse, a ponerse a disposición de la Procuraduría, inclusive con una carta en la que él le decía a Virgilio Bello Rosa, Procuraduría de la República, que él se hacía preso, que se ponía a disposición, él se trancaba, como dice la gente en la calle. Danilo Medina, y fue con los miembros del comité político, Danilo Medina entonces ha puesto el comité político a que salgan a defenderlo sin estarlo acusando, porque se está incriminando. Ellos no se dan cuenta que ellos están incriminando a Danilo Medina con el hecho de que esa sea la forma de querer plantear, incluso se han planteado que la política sea judicializada. Y el Ministerio Público observado. Lo que debió hacer Danilo es invitar al comité político, vamos a trancarnos todos, vamos a ponernos a disposición. Claro, a disposición. Porque Leonel lo hizo solo. A disposición de ellos. Y en ese momento, igual o parecido, mira, estaban presos, estaban presos a Iván Jóez NG Cortiña, que era el dueño de la bolsa de valores, algo así. Estaba el exsecretario administrativo de la presidencia, que era Simón Lizardo. Estaba preso de Andino Peña, que había dirigido la primera parte de OPRES. Y estaba preso, había otro, no recuerdo quién era, ah, bueno, Inchauti, el dueño del PME. Luis Inchauti. Que fue por el caso del PME, por un caso. Y Leonel Fernández planteó ahí, en esa intervención, cuando fue a la Procuraduría, que todo conducía, todo inducía a que él era, a querer significar que él era el responsable. Y que como él fue el ideólogo del PME, él asumía su responsabilidad y se ponía a disposición de la justicia a través de la Procuraduría de la República. Es lo que debió haber hecho hace tiempo, y todavía está a tiempo. ¿Por qué es que nada debe, nada teme? Si hace eso mismo, le abre una puerta, me para en paz. Pero que hay una cosa. A Leonel se la cerraron. Y si hace lo mismo, se la van a abrir, me para en paz. Pero por lo menos, la posibilidad de que se levante de ahí, de ese ataúd donde está, de ese ataúd político. O no que se levante, sino que salga. Que salga, pudiera servirle de refuerzo. Antigua, pero yo viendo, por ejemplo, esa situación de esos cinco hermanos que están ligados en la operación del antipulpo. Encabezado por Alexi, Lucía, Emil Cíade, son cinco, ¿verdad? Entonces yo digo, pero sería que el expresidente Medina era poco familiar, Antigua. No hacían esas acostumbradas reuniones familiares, sobre todo en Navidad. No, quizás recibió también mucha presión de su propia familia. Para compartir y dilucidar esos temas familiares, para darse cuenta del desfalco y de lo que estaba ocurriendo en su propio gobierno. Porque no es posible que él fuera donde cinco funcionarios, Alexi, no es posible que fuera donde cinco funcionarios y le dijera que violentaran la ley, que violentaran las normas para favorecerle con una compra. Y que uno de ellos no fuera y le dijera, presidente, mire, yo tengo, la ley se me está pidiendo a mí, porque lo hacemos en la vida normal como ciudadano. Claro, claro. Presidente, oiga, yo lo voy a hacer, porque es su hermano, pero Alexi me está forzando a que viole la ley 172. ¿Eso conversatorio no se daba? Parece que no. O sea, te estoy hablando de cinco funcionarios, como la UISOE, que el IBI le decía y el del FOMPER, con Magali, la hermana. Dame una, esa obra de mil millones de pesos, dame la mí. Y la misma declaración del imputado, que ese fue favorecido con prisión domiciliaria, que fue de los que... Sí, que explicó. ¿Cuál, Girón? Sí, que acordó colaborar con las investigaciones para... Es que están, por eso que te digo que Daniel está obligado a asistir a ese escenario de ponerse a disposición del Ministerio Público. Porque, oye, todo lo que se sabe y todo lo que conoce el Ministerio Público, en su mayoría, la prueba fuerte, se la han dado parte de los imputados. Todo lo que tú ves que le han cambiado la medida de coerción hacia domiciliario, es por la cantidad de informaciones que ha ofrecido, porque es una negociación que está validada en el Código Penal, inclusive. Bueno, yo considero que eso seguirá siendo una utopía. Así mismo es. Porque, porque Danilo Seda, esa parte no va a pasar. Y antes de usted llegar al programa, yo decía que usted venía hoy a felicitar a los políticos por la Navidad y que, de verdad, tengan una feliz Navidad. Pero no pasó nada.